Allá Vea, hasta la paz Voy a un dado Mi madre Ahí se ve todo Ya se ve todo No, esto se va para allá Mierda No, esto se va para allá De video Y el primero también De mi capto No, esto se va para allá 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 No, esto se va para allá